Hola amigos, bienvenidos otro lunes al canal de Titalore. Como ya habéis visto por el título, hoy vamos a empezar con el delantal y la pañoleta de un traje de pastora. Chicas, que luego se nos echa la Navidad encima y no tenemos el traje de pastora para la niña. Y tenemos que salir corriendo a comprarle uno del chino, barato, feísimo, y nuestra niña, que es una monería, va a la pobre de cualquier manera y eso no puede ser. Es muy fácil hacer un trajecito de pastora rápido, rápido y sin complicaciones. Bueno, lo primero que he hecho ha sido este traje, yo no tengo niños, ya sabéis que yo no tengo niños, pero es para la niña de mi amiga Inma, Alejandra. Alejandra tiene dos años, con lo cual el traje de pastora pues tiene que ser muy chiquitito, muy chiquitito. He cortado dos piezas, que tienen, esta tiene 27 centímetros de ancho por 22 de alto, que luego se quedará en menos porque tiene que ser, claro, más chiquitito. Estamos hablando de un delantal muy pequeñito para una niña muy pequeñita, ¿vale? Y luego he cortado una tira de 6 centímetros de ancho, de todo el ancho de la tela, por lo cual tengo una tira bien larga de 6 centímetros de ancho. Las esquinas inferiores del delantal yo las he redondeado utilizando una de mis estupendas reglas de curvas. Esta me la regalaron Braulio y Chicho. Gracias chicos, me gusta mucho, ya lo sabéis. Les he hecho la curva en la parte inferior del delantal, lo que va a ser la parte inferior del delantal, y ahora voy a coger una de mis piezas y yo tengo aquí esta puntilla. Inma me había dado una puntilla, pero lo siento Inma, no me gusta nada la puntilla que me está. Me gusta más esta, la tengo aquí muerta de risa y lo siento, pero es que tu niña va a llevar esta puntilla. Es que esto es lo que hay, esta de bodoque, es que es una monería. Bien, cojo mi pieza de tela y sobre el derecho de la tela, esta tela, este estampado, esto, aunque es un algodoncito, es una villelita, creo, sí, es una villela, imita un estampado que se llama Toile de Jouy. Habéis oído hablar del Toile. Toile es una tela, Toile significa tela en francés. Durante el siglo XVIII se pusieron muy de moda todo el aspecto campestre, bucólico, y eran unas telas que el fondo era blanco crema y estampadas en azul o rojo con motivos campestres, con motivos bucólicos, supuestamente pastoras y pastores en el campo, etcétera. La Arcadia feliz y todo esto. Esta es una vuelta de tuerca que le han dado y en vez de tener pastores y pastoras, pues tiene ositos en cochecitos y festitas. Es muy monda. Y me tiene muy buen gusto con las telas. Bueno, pues yo voy a coger mi tela, mi cinta de puntilla, y voy a poner, la voy a poner en el borde, voy a empezar a sujetar con alfileres, la voy a poner en el borde, pero no la voy a poner tal cual, sino que la voy a ir plisando. La podría fruncir, ¿vale? Pero a mí me apetece más plisarla. Con el borde de la puntilla hacia el interior, de tal forma que cuando yo lo cosa se quedará así, ¿vale? Se volverá y se quedará la puntilla hacia el exterior. Voy a ir plisando. Luego todo esto que me sobra de la puntilla lo iré recortando, ¿vale? Lo recortaré. Voy sujetando con alfileres y plisando. Y me queda tareita, así que ahora nos vemos, ¿vale? Bueno, ya tengo todos los alfileres puestos. ¿Veis? Cuando yo le dé la vuelta, lo cose y le dé la vuelta, me asomará la puntilla por el borde. Entonces, ahora me voy a ir a coserlo todo por el borde. Despacito, buena letra, quitando alfileres poco a poco para coserlo. Enseguida vuelvo. Cosida mi puntilla, mirad, cuando yo le dé la vuelta, ¿veis? Va a quedar así. Va a quedar delantalito muy mono. Lo que pasa es que esta puntilla es muy ancha y mirad, me sobra muchísima puntilla por los bordes. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser recortársela un poquito todo esto que sobra. Porque esta puntilla no está pensada para esto, está pensada para otras cosas, para otros usos. No creo que estuviera pensada para un delantal. Muy bien. Entonces, aquí tengo mi puntilla. Le voy a pegar un pequeño planchazo para que esto no se me buena y se me levante. Vale. A ver. Y ahora voy a coger la otra pieza de tela que tengo y la voy a poner con el derecho, derecho con derecho, aquí encima, para hacer un bocata, para hacer un sándwich. Es que a mí lo de sándwich me parece muy fino, pero es que aquí son bocatas. Lo sujeto con alfileres. Esto no hace falta que le ponga demasiados alfileres. Y se deja, claro. Lo fino es que son las telas y que no se deja pinchar. No hay que ver. Debe haber pillado un modo que de los bordados, ¿eh? Ahí. Así. Y ahora pues le voy a pasar un pespunte por todo el borde para hacer mi delantal de doble cara. Podría, en vez de hacerle de doble cara, podría en el borde ponerle un bies. Mirad, yo tengo este bies, que es un bies muy estrechito, es un bies más finito de lo normal. A ver, este sí que es, este alfiler está oxidado. Mirad, es un bies muy, muy estrecho. Creo que mide dos centímetros de ancho. A ver, si lo puedo abrir. Sí, ¿veis? Mide dos centímetros de ancho. Es más estrecho de lo normal. Y para este tipo de cosas de bebé, cosas pequeñitas, para remates de unas sisas, de un vestido de bebé, etc. Es muy práctico. Yo cogí esta pieza muy barata, mucho tiempo, ahí la tengo. Pero voy a hacer el... Prefiero hacer el delantal doble porque tengo tela de sobra. Y me ha comprado tela de sobra para el delantal y la pañoleta. Así que voy a pasarle el pespunte por todo el borde y enseguida vuelvo. Ya tengo cosido el delantero de mi delantal, las dos piezas de tela y en el medio sujeta la puntilla. ¿Qué pasa si yo le doy la vuelta a esto? Pues ya sabéis que las curvas no se nos van a quedar bien. ¿Qué tengo que hacer yo para que cuando le dé la vuelta a estas curvas se asienten y se queden correctamente? Tengo que darle unos cortecitos en las curvas. Ya lo hemos hecho otras veces con los baberos y con ropitas así, cada vez que hemos tenido que trabajar con algo en curva. Le damos unos cortecitos justo en la curva. Para que cuando le demos la vuelta asiente bien, porque si no nos da problemas. La tela tira y nos daba problemas. ¿Lo recordáis, verdad? Bueno, los que vengáis nuevos a este canal porque hayáis visto tutorial. Traje de pastora para niña. Y habéis dicho socorro, menos mal. Navidades. Bueno, pues yo os digo que cuando tenemos una costura en curva y al ir a darle la vuelta, tenemos que hacerle estos cortecitos en el borde para que ahora al darle la vuelta siente bien. Y si no haced la prueba de darle la vuelta sin darle los cortes, ved como asienta de mal. Y luego haced los cortes y volver a darle la vuelta. Ya veréis qué diferencia. Bueno, le vamos a dar la vuelta a nuestro delantal. Y nuestra puntilla asienta perfectamente. Así. Ahí. Ahí. Tiramos un poquito la puntilla y nos va a asentar a la perfección. Así. Eso es. Planchamos. Recordad, recordad siempre. Antes que enchufar la máquina de coser, lo que yo tengo que hacer antes de enchufar la máquina de coser es encender la plancha. Para que las prendas vayan quedando bien asentadas y correctamente, hay que ir planchando según se va cosiendo. Bueno, fijaos que hay que ver cómo lo llevo ya. Este delantal ya no le queda nada. Le voy a pasar un pespunte por todo el borde para asegurarme que cuando se lave este delantal, pues no se mueva. Voy a pasarle el pespunte por todo el borde hasta ahora. Mirad, la parte superior, una vez que lo he tenido cosido y rematado con un pespunte, la parte superior le he pasado un zigzag para que no se me deshilache. Y ahora lo que yo voy a hacer es, voy a buscar el centro de mi delantal. Lo voy a marcar un poquito con la plancha. Un poquito nada más, que yo vea dónde está el medio, pero que tampoco me reviente el delantal. Y voy a marcar. De la tira de 6 centímetros de ancho, voy a marcar el medio también. Y ahora por uno de los lados, me da igual cuál va a ser el derecho o cuál va a ser el revés, pongo mi cinta, medio con medio. La voy a sujetar. Y el lazo de la cintura lo voy a hacer como si fuera un bies. Ya de paso voy a sujetar la puntilla aquí y aquí. Voy a coser la parte, mi tira de la cintura la voy a coser en la parte superior de mi delantal, del frontal de mi delantal. Voy a pasarle un pespunte. Ya tengo cosida la cinta, la tira larga, a la parte superior de mi delantal. Le voy a dar la vuelta, vamos a pegar un canchazo al centro de esta costura. Y ahora, mirad, esta parte de aquí la voy doblando de tal forma que me quede hacia adentro, igual que la parte que está cosida. Es como un centímetro más o menos. Esto lo voy a hacer en los dos lados de mi cinta, de mi tira. Ya tengo los dos laterales planchados hacia adentro. Y ahora, mirad, voy aquí, doblo y doblo de tal manera que me coincidan los bordes. Y aquí voy a doblar para que me tape la costura que he hecho, esta costura que tengo aquí. Y este hilo, como es vuelta, esta billelita. Estupenda hilo. Bueno, doblo. Y plancha. Vamos a poner algún alfiler. A ver, este delantal es chiquitito. Para la niña va a ser grande, ¿vale? Pero es que es un traje de pastora que le tiene que durar varios años. Entonces, por eso lo estoy haciendo más grande. Si no lo haría, todavía más pequeño. Vale, me lo haría aún más chiquitito. Pues voy a ir doblando, planchando la tira. Y ahora nos vemos. Ya tengo mi tira del delantal planchada. Sujetita con alfileres. Voy a poner uno aquí en el medio. ¿Qué he hecho con los extremos? Pues no he hecho nada. ¿Por qué? Porque he cortado la tira de un lado a otro de la tela y, por lo tanto, en los extremos tengo el orillo de la tela, que no necesita remate. Así que, si es así. Me voy a ir a pasarle un pespunte por el borde para cerrar todo esto y tendremos terminado nuestro delantal. ¿Qué me queda por hacer? Rematarle, quitarle los hilos. Y nada más. No me queda nada más para hacer con el delantal. Tengo el lazo de cinta de sobra para que, de hecho, tengo cinta de sobra para atármelo yo. A ver, pues sí. La mamá, si quiere, puede recortar la cinta o como quiera hacerlo. Es grande, pero ya os digo que le tiene que valer varios años. Con lo cual, este año lo lleva grande. Lo sentimos mucho. Y ya tengo el delantal hecho. ¿A por qué me voy a ir ahora? Voy a ir a por la pañoleta. Mirad, yo tengo aquí esto. Es una revista de patronaje de boda infantil. Patrones de esta revista no he hecho, pero vienen estas medidas, estas tablas de medidas, que son muy útiles y muy prácticas. Pero no vienen medidas de coco, de cabeza. No sé exactamente qué medida tiene la nena de cabeza, ¿vale? Pero lo que yo voy a hacer es, voy a coger mi pieza de tela y voy a cortar un triángulo, porque las pañoletas para la cabeza son triangulares. Todo lo que me permita el... Bueno, lo que voy a hacer es, mirad, lo doblo así. ¿Veis? Yo tengo mi pieza de tela aquí. Entonces, me llevo una esquina a la otra para tener un triángulo. Me llevo una esquina a un lateral para tener un triángulo. Le voy a pegar un planchazo para marcar la línea por la cual tengo que cortar mi pañoleta. Ya tengo marcada la línea. Y ahora solo tengo que cortar el pañuelo. Para hacer los bordes de estas pañoletitas, hay un pie especial, un prensatelas especial para la máquina de coser, que es un prensatelas para dobladillo enrollado, para hacer un dobladillo muy finito. Son los dobladillos de los pañuelos, de las prendas de tela muy fina, de gasa, etc. Pero yo no tengo. Bueno, ya tengo aquí mi triángulo. Esto sería mi pañoletita. Primero voy a doblarle. Doblo. Voy a quitarle hilos. Tengo que doblar dos veces, ¿vale? Muy finito, muy finito, muy finito. Hacia adentro dos veces. Y lo voy a ir planchando. Doblo una y doblo dos. Muy finito, muy finito, muy finito. Y voy planchando. Muy bien. Voy a hacer lo mismo con este otro lado. Le doblo dos veces hacia adentro. Que me quedo con la tabla de la plancha. Mirad, y para que este pico no me quede raro, no me quede mal, no me había montado. Voy a hacer lo mismo que se hace en los manteles. Es decir, voy a cortar aquí. Y ahí. ¿Veis? Doblo aquí. Y ahora doblo esta aquí. Le voy a poner un alfiler chiquitito. Y esta otra la doblo. Es que no sé si lo estáis viendo bien. Pero exactamente igual que en los manteles, chicas. Lo mismo que en los manteles. Igual, 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 igual. Y esto lo voy doblando. Voy a empezar por aquí, que es más fácil. Bueno, pues me voy a ir a coser. Empezaré por aquí, hasta aquí y al otro lado. Y luego coseré la parte de aquí, que es la parte frontal. Esto irá en la frente de la nena. ¿Vale? Voy a ir a coserlo y a ver. Muy bien. Entonces, ahora, este dobladillo le vamos a hacer quizá una pizquita más ancho que los otros dos. ¿Vale? Un poquito. Pero poco. Tengo que darme prisa. Terminado de grabar este vídeo, que ahí vienen los niños de los vecinos y ya están gritando. Que conste que no gritan solo los niños. Que los adultos también se gritan. Y tiene unos pulmones todos. Mirad, cuando llego aquí. ¿Qué tengo que hacer? Meter el pico, doblar y doblar. A ver si lo veis. Yo le he dado la vuelta aquí así. Lo he metido hacia adentro. Doblo y doblo. Y ahí ya tengo el extremo de mi pañoleta. A ver, que le cuesta al alfiler boquelar, son varias capas de tela. ¿Vale? Y en el otro lado voy a hacer lo mismo. Voy a ir metiendo el dobladillo más anchito, un poquito más anchito. Para luego poder esconder estos picos dentro de ese dobladillo, un poquito más ancho. Si fuera tan estrechito como estos, no podríamos meterlo. Ya se están gritando. Ya se están gritando. Mira, yo no creo que esto. Ya está. Ya no. Doblo hacia adentro. Voy a quitar esta, perdón. Doblo hacia adentro. Y dobladillo. Y dobladillo. ¡Ay! Voy a pasarle un pespunte y enseguida estoy con vosotras. Terminada mi pañoleta y terminado mi delantal. Ya voy avanzando en el conjunto de pastora. La semana que viene haremos la falda. No haremos una falda normal. Haremos una falda estilo paperback. La semana que viene lo veréis. Y para complementar el conjunto de pastora, le vamos a hacer un peinador. O lo que es lo mismo, es una capita muy corta. Que apenas le cubre los hombros. ¿Vale? Para que vaya estupenda, lo haremos con la misma tela de la falda. Y ya sabéis, si tenéis que vestir a la niña pastora, no podéis dejar de seguirme. Tenéis que seguirme. Así que, si os ha gustado, clicáis en me gusta. Os suscribís a mi canal. Y lo compartís por todas las redes sociales. Hasta la semana que viene. ¡Sleet, bye! ¡Sleet, bye! ¡Sleet, bye! ¡Sleet, bye! Gracias.